La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son de palmas. Y quiere estar, un manto de cristal al firmamento, ay querido que la noche venga. La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son de palmas. La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son. La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son de palmas. La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son de palmas. La luna se levanta, tiento a tiento, se oye el son de palmas. Tiento a tiento, se oye el son de palmas. Tiento a tiento, se oye el son de palmas. Tiento a tiento, se oye el son de palmas. Tiento a tiento, se oye el son de palmas. que la marcha no es igual que tu mamá. Bailada, los duendes de la cama, vaciéndome mirada, niña cuando rezar, le canta en mi baile, que ya no se plante de tu vieja ni gripe y grandeza. Olé, la noche está fluada, niña enamorada, se te encanto de mi tía, que vive la alegría, que vive mi cuerpo, vamos a verla. A bailar, a bailar, a bailar, alegre ser ya, cuando el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, vay conmigo a bailar, a bailar, dime que tú me quieres, que deje el amor, si no estás conmigo, me bailo este tiro, con mi Dios tiro, y aquí sueño siempre contigo. Bailada, derrama tu salero, por todo el atero, de la fe y a mía, que digan las manos, calando y abajo, llevando la cara, ya aprendía. Olé, la noche está fluida, niña enamorada, son de la lucha, que viva la alegría, que vive mi cuerpo, vamos a bailar. Alemania, se evitara, con el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ven conmigo a bailar, a bailar, al trote de una jaca, que de para y guapa, a bailar en mi baño, eres de la frontera, que va por bandera, que va y de comar, del gabarro. para y bajar, la sed de torero, la sed de torero, la sed de torero, suerte cascabele, que viva la alegría, 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 Baila, que ya vine entregando y te estás mojando, estás padeciendo No digas disparate, come chocolate, déjame que sigas bebiendo Oe, la noche está pujada, enamorada, soy de una energía Que viva la alegría, que el gente vive mi pueblo, vamos a bailar Gracias